Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Háganlo en Casa, el mejor programa de manualidades en el mundo. Eso, hoy tengo con toda la energía. La profe dijo, le dieron más azúcar de lo normal. Y no, estoy con toda la energía, profe. Aparte, mírese esto, mírese, mírese. ¿Quién es ese hombre? Bueno, hoy estoy con un candadito, profe. Estaba grabando, estaba haciendo un trabajito extra. A ver si me grabaron unos peditos extra y miren, me dejaron con este candado, pero la barba volverá, se los prometo. Pero hoy quiero que sea el numeral candado. Que lo digan las señoritas. Que lo digan las señoritas. Aparte de eso, tenemos un obsequio espectacular y nos acompaña la profe Adriana Gómez. Profe, ¿cómo está? Un placer, muchísimo gusto de estar aquí otra vez, como siempre, acompañándolos. Y gracias a ustedes por invitarme. La profe que viene de manualidades Pachipi. Pachipi, acuérdense. La profe me decía, antes de empezar me decía, Pachipi, Pachipi. Pachipi, siempre se les olvida. Pero nada, aquí estamos con la profe Adriana Gómez, vamos a realizar un proyecto espectacular. Que si hay obsequio, sí señores. Que si hay un super programa, sí señores. Que si hay un super proyecto, sí señores. Entonces deben estar ahí conectaditos, porque el paso a paso va a estar increíble. Es el momento de darle clic al botoncito, de compartir, para que sigamos creciendo. Tenemos un nuevo récord en Ágalo en Casa, llegamos a 140 mil personas. Y vamos por más, eso me tiene muy feliz. Por ahora, control, y vamos a ver un poco de los materiales que vamos a necesitar el día de hoy. Dice nuestra produ... Ay, mire, que estaba atrás era Budi. Yo soy tu amigo, y él... Necesitamos un retablo de madera de 34 centímetros por 50. Fomi blanco, rojo, negro. Negro como my conscience. Verde oscuro. Café y tabaco. De color, ¿no? Color. 4 milímetros, rojo, amarillo, naranja. Y 2 milímetros. Y de 2 milímetros. Ok, estamos hablando de Fomi, ¿cierto? Sí, de Fomi. Seguimos en Fomi. Seguimos en Fomi. Pinturas aquí, casi translúcidas. Expand color, o pasta relieve. Y una esponja. Perfecto. ¿Estamos bien, profe? ¿Nos faltó algo más? No, eso está. Perfecto. Prometo, vea. Como aquí tenemos este planito aquí que Dani nos los pone tan bonito y él dice que esa es su cámara favorita. Entonces, vamos a trabajar en este lado y... Claro que sí. ¿Cómo empezamos? ¿Qué vamos a hacer? La profe me dijo, no tengo el referente porque va a ser un proyecto nuevo. Sorpresa, sí. Sorpresa, así que tenemos la primicia, nuevamente en Hágalo en Casa, como en muchos programas que hemos tenido en esta temporada. ¿Qué vamos a hacer, profe? ¿Y cómo comenzamos? Bueno, hoy vamos a realizar un cuadrito navideño. Sí. Algo muy sencillo, con una técnica muy básica, pero yo sé que les va a gustar bastante. Sí. Aquí lo que vamos a hacer es trabajar con foamy grueso esta vez, pero para el retablo solamente vamos a forrarlo. Primero que todo lo vamos a forrar con foamy azul claro o azul celeste, el azul más clarito que encontremos. Entonces, nada más, el resto lo vamos a pintar el marco de negro, puede ser, que quede bonito. Y ya vamos a comenzar a trabajar sobre el foamy. Antes de comenzar, tengo que recordarles que hay que aplicar el pegamento sobre toda la lámina de madera. Ok. O sea, no nos sirve aplicar el pegante en el marco, ni así, no. Hay que aplicar una capa completa sobre toda la madera parvo, para que el foamy se pegue completamente sobre el retablo. Si lo dejamos en ciertas partes sin pegamento, se empieza a soplar y se empieza a levantar y a salir burbujas, entonces no nos va a dar un acabado bonito. Ok, profe. Ya. Entonces, aquí lo que yo voy a comenzar es aplicando las bases para oscurecer el fondo. Entonces, aquí yo voy a usar varios tonos de pintura. En este caso, voy a utilizar acrílicos. Sí. Voy a utilizar tres tonos de azul de diferente tono oscuro. Oscuro casi noche. Así, yo creo que se alcanzan a ver. Más oscuros. ¿Ya? Sí. Y vamos a trabajar con esponja. Profe, ¿y esta técnica cómo se llama entonces? Mixta. Esta técnica se llama técnicas mixtas. Ah, sigo aprendiendo. Natalia HM dice, hola, profe, saludos desde Medellín. Qué alegría volverte a ver. Ay, muchísimas gracias. Muchas ocupaciones nos tuvieron amarrados estos últimos 15 días. Pero ya la soltaron un poquito. Ya la soltaron un poquito. Y nos pudo acompañar. Sí, 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 gracias a Dios, un poco. Estamos muy, muy, muy ocupados. Adri Jaramillo dice, hello, how are you? Fine, thank you, and you? I'm from Philadelphia, Pennsylvania, United States of America. ¿Y ella la español? Sí, mínimo, mínimo, pero yo tengo un inglés, profe, súper fluido. Joana Andrade dice, hola, mis, Adri, saludos desde Ecuador. Maravillosos todos sus proyectos aquí presente. Jota, muy lindo, buen día. Gracias, hermosa. El candado, el candado. Súper juiciosa, súper juiciosa. Ella siempre está pendiente del programa. Qué linda. Manualidades, machipi, no. Pachipi. Pachipi, con P. Pachipi. Ya es normal. Natal, Natal, Nana Valencia Sánchez. Pero es mejor eso, profe, porque hace que la gente preste atención y que de verdad se dirija al taller, ¿no? Sí, señor, completamente. Entonces, miren, yo acá estoy recogiendo, descargo primero. Sí. Para no quedar muy cargada de pintura y simplemente le aplico con golpecitos al fondo. La idea es que la esponja no sea muy tupida, que tenga como poritos, que tenga muchos poritos. Con eso nos da un acabado más bonito. Aquí lo que estoy haciendo es como darle algo de textura al fondo para que no quede como tan azul. Tan plano. Eso es todo. Quiero felicitar a nuestra practicante Alexandra, mejor dicho, está pero súper pilosa, me trajo el tinto sin yo decirle, me amarró el zapato, me peinó. Mejor dicho, don Mauricio, don Mauricio, ese es el tipo de personas que necesitamos con nosotros. Dice, ay, Dios mío. Un saludo para Carito Molina, dice, hola, presente desde Río Frío Valle. Sí, Ángela Només, que dice, lindo proyecto y gracias por todos los días estar compartiendo con nosotros. J.R., estás súper guapo, aguantas un, Dios mío. Oh, por Dios. Aguantas un taponazo. Frankie, ¿tenemos efecto de taponazo o no? Se ríe Frankie, dice, ¿qué es eso? ¿Cómo así? María del Flanco dice, hola, hola, buenas tardes, J.R. y propia Adriana desde Bogotá, bendiciones. Gracias. Bueno, aquí ya cambio de color, pero con la misma esponja. Voy a utilizar un color más oscurito y lo mismo, descargo lo mejor que pueda la esponja y vuelvo aquí. Aquí lo ideal sería de pronto trabajarlo en las orillitas, pero como voy a colocar un marco, entonces no va a ser necesario. Sí. Inés Pérez dice, qué chévere, una técnica nueva para mí, mil gracias. Sí, digamos que... Sí, sí, es una técnica diferente o de pronto es una técnica que ya se usa y nosotros la aplicamos al fondo. Así es, esa es la idea, que todos los días tengamos herramientas diferentes para que nosotros busquemos la que nos guste y la desarrollemos, ¿verdad? Sí, claro que sí, de eso se trata. Al final tenemos capacidades para unas cosas, para otras de pronto nos cuesta un poco más, entonces qué bueno es potencializar nuestras... Aunque yo siempre he pensado que la gente, las personas tienen un talento, de pronto no es FOMI, de pronto no es porcelanicron, de pronto no es masa flexible, pero siempre es algo. Exactamente. Siempre es algo. Y uno debe fortalecer eso, ¿no? Las fortalezas. Sí. Adelaida, de Murallas dice, la primera vez que los veo en directo, JR, me hace reír. Ay, qué linda Adelaida, esa es la idea, que te diviertas un rato, pero que también aprendamos. Hoy nos acompaña la profe Adriana Gómez, del taller de manualidades Pachipi, ¿verdad, profe? Vamos bien, vamos bien. Pachipi. Eudenis Ferreira Marín dice, ¿de cuánto es la medida del retablo y milímetro? La medida es de 50, si no estoy mal, por 34, me parece. En este caso, ¿no? En este caso. Pero digamos que si ustedes quieren hacer un cuadro más pequeño, un poco más grande... Ya depende del retablo y ustedes modifican el patrón del proyecto o los moldes, como los vamos a ver, y los modifican. Exactamente. ¿Podríamos realizar esta misma técnica, profe, en murales o algo así? Sí, claro que sí. No, esto es lo más fácil, yo creo que es de lo más básico y con lo que uno como que aprende a decorar una base o cualquier superficie. Es muy, muy sencillo. Lo hacemos es como para que empiece a tomar forma el proyecto. Bueno, entonces, yo ya tengo, como yo quiero que quede, como me gusta que quede, y lo voy a dejar secar. Sí. La ventaja es que estos acrílicos secan bastante rápido, entonces, por ese lado empieza a secar. Perfecto. Ahora yo traigo ya aquí piecitas adelantadas. Estas son las... lo que va a ser parte del marco, que también lo hicimos con Fomi 5 milímetros. Si tienen cuatro, también funciona. Si quieren usar madera, también se puede, pero pues la idea es que el cuadro sea hecho en fondo. Perfecto, profe. Un saludo para Claudia L. Ruiz, que nos saluda de Quimbaya Quindío. Aquí tenemos, las tiras son de 39 centímetros de largo por más o menos 6 centímetros de ancho. Sí. Y las otras son también de 6 centímetros por 35.5 centímetros. Perfecto. Estas son las que se encajan a lo largo y estas son las que van por encima. De esta manera. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a tomar es esta tirita, o cualquiera de las tiritas, las tres van a tener la misma... el mismo trabajo. Voy a tomar por aquí una herramienta súper fina, súper cara, que siempre les digo a las alumnas que es imposible conseguir. No, mentiras. Simplemente cogemos y atamos varios palitos de pincho y ya, con cinta, con lo que quiera. Y ya, ya tenemos una herramienta que nos funciona, como una especie de detenedor o rastrillo. Y como estos palitos son bastante gruesitos, entonces cuando hacemos el ejercicio no se nos van a dañar. Ok. Entonces, es súper fácil. Una herramienta que puedes hacer en la casa. Si tienes algo más especializado, también lo puedes usar. Si pueden usar veteadores, también los pueden usar para hacer la imitación madera. Entonces, aquí yo voy a tomar un poquito de este café intenso y lo voy a aplicar con pincelito. Aplico. Si quieren usar un color más claro, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero pues aquí voy a utilizar este café intenso, que es un poquito más oscuro. Perfecto. Euteni Ferreira Marín dice, salud, desde Santa Marta. Oye, JR, ¿de qué te vas a disfrazar? Todavía no sé. Me río porque iba a decir una locura, pero me acordé que estaba en vivo y en directo. Todavía no sé, pero tengo varias opciones, varias opciones. Estoy todavía analizando. Ángela, no me es que dice, ¿qué práctica? Lo voy a poner en práctica. Me imagino que la herramienta que nos acaba de mostrar la pro. Sí. Profe, pregunta, ¿qué lipas, ternina fumada, que si en lienzo se trabaja igual? ¿En lienzo? En lienzo. Sí, también, sí, con la misma esponja se puede. Para trabajarlo sobre el lienzo que es tela, básicamente. Entonces, sí se puede. Yo voy a usar aquí un pedacito de bolsa que traje para no manchar la mesa. Fundamental, profe, sobre todo para Dani. Dani que tiene un matrimonio sagrado con la mesa. Que elija, viene y elija a la mesa. No, 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 es un matrimonio sagrado. Si por él fuera, dormiría aquí en la mesa. No, es impresionante. Claudia Sastoque dice, siempre es una alegría ver a la profe Adriana con sus hermosos proyectos. Abrazos y bendiciones desde Sogamoso. Besos para JR, que siempre está muy guapo. Muy bien. En line art, dice, miña linda, mira, bellitos aquí du Brasil. Es nuestra amiga Elian, siempre está pendiente de todos los proyectos, desde Brasil. Desde Brasil, qué bella. Un saludo para la gente de Brasil. Mucho obrigado. Es más, deberíamos bailar samba hoy. Deberían aprovechar mi energía de hoy para bailar samba con la profe que entró a gimnasio. Voy a contar ese secreto. Entró a gimnasio y la profe, mejor dicho. Dios santo, por Dios, por Dios. No se puede contar nada en este set, profe. Gómez Genmar. Hola, soy Genny de Bogotá. Me gusta mucho cómo trabaja la profe Adriana Gómez. Muchísimas gracias. Ojo. Frankie, ay Frankie, yo no sé. Hoy vamos a necesitar muchos efectos. Hoy vamos a necesitar muchos efectos. Sol Quintero dice, disfrázate de bombombún. Profe, no sé cómo sería un disfraz de bombombún, pero será interesante. Todo de rojo. Ah, ok, ya. Ah, ok. Bonito, me encanta todo lo que tenga que ver con Navidad. Qué rico que les guste. Estamos a tiempo todavía de realizar estos hermosos proyectos para esta época tan linda, tan colorida. Y creo, Profe, que es como de las únicas épocas en el año en que nuestro hogar, nuestra oficina, no sé, nuestro sitio de trabajo, permite como tener tanta decoración. Sí, la verdad sí. Y para nosotras en el FOMI es una de las mejores temporadas. No sé, pues, mis alumnas y personalmente yo, vendemos bastante en la temporada de Navidad. Además que los proyectos navideños son los más bonitos y son los que con más amor se hacen. Sí. Entonces a la gente le agradan mucho. Y eso es verdad. Aparte que no, empieza a decorar desde noviembre. Listo, entonces aquí. Perfecto. ¿Ven? Entonces ya va quedando la textura, algo diferente, con algo sencillo. Básicamente lo que estamos haciendo hoy es con FOMI que ustedes tienen en su casa. Es fácil de conseguir. Estaba preguntando que cómo era esta herramienta de los palitos, Profe. ¿Será que le explicamos nuevamente aquí a la cámara de Edu? Para que... Ahí se alcanza a ver. Aquí se alcanza a ver. No, allí, allí. Edu ya nos va a enfocar allí. Así. Sí. Simplemente son palitos de pincho, ¿verdad? Sí. De hecho, son palitos de naranjo. Aquí en Colombia les decimos palitos de naranjo, que son con los que se hace la manicura, la pedicura y demás. Pero igual sirven palitos de brocheta, de pincho, del más gruesito. Y simplemente los amarramos. Como yo le puse dos pedacitos de palito de paleta para que se mantengan firmes y no se empiecen como a desequilibrar entre ellos. Perfecto. Y les pongo mucha cinta y ya. Para que queden fijos. Para que queden fijos. La ventaja de estos palitos es que la punta es muy resistente, entonces por más presión que uno le haga no se van a romper. Perfecto. Qué bien le caería a Frankie, profe, un manicure. Qué bien le caería a Frankie. Pobre Frankie. Ay, Dios mío. Me voy a dedicar a buscar sonidos mejor para JR. Viviana Aguirre Escobar, ¿el vinilo es translúcido o frío? ¿O ala frío? No, no, no. Este es acrílico premium, de hecho. Ojo. O sea, es del mejor, de la línea de acrílicos. Ok. Pueden usar el frío también, pero pues el acrílico premium tiene una mejor cobertura y una mejor adhesión sobre el foamy. Ah, ¿hay una gran diferencia entre precios o no tanta, profe? No mucha, no mucha. Entonces es mejor utilizar el premium, ¿no? Claro. Carito Molina dice, sí, muy buena la herramienta de la profe, la verdad que sí, y recursiva sobre todo. Mansuri Ríos, saludos, Adri, desde Panamá. Otra de nuestras muy juiciosas alumnas. Edna Ruth Reyes dice, ya me enamoré, JR, con ese baile. Tan hermosa. Aquí como siempre tratando de llevar una tarde alegre, ya que ayer no pudimos tener nuestra cita. Me escribieron mucho por redes sociales, que me extrañaron, yo también las extrañé mucho. Por eso hoy vine con toda la energía. Con toda la, ¿cómo es que dices? La recarga. Recarga. Recargado, reloaded. Listo, hacemos el mismo ejercicio. Lo hacemos durito. Al hacerlo durito, no solo se marca sobre la pintura, sino también hacemos presión sobre el fondo. Para que dé textura. Exacto, y cuando se seca va a quedar bien acanaladita. Perfecto. Carol Bastidas nos dice, queda como estilo madera. Sí, señorita. Exactamente. Por eso yo les explicaba, si la quieren hacer así, que es como la forma más súper mega sencilla de hacerla. Las que han trabajado con veteador, también saben que se puede trabajar con veteador, ya lo hemos trabajado aquí en el programa. Hay varias, varias maneras de hacer imitación madera y también son los colores los que quieran usar. No tiene que ser este tan oscuro, puede ser uno más clarito. La idea es que tengan también recursos, ¿no? Que con algo tan sencillo como estos pinchitos o estos palitos, podemos realizar una herramienta funcional para nuestros proyectos. Exactamente. Y las alumnas saben que lo primero que tienen que pensar es en que no tienen que tener las herramientas más finas del mundo. Simplemente ser recursivas y usar lo que tienen a la mano. Exactamente, profe. Un saludo para Vanessa Paula García. Dice, saludos desde Cartagena. Un saludo para la gente de Cartagena. Ivana Quieres Cubar. J.R., nos hiciste mucha falta ayer y llegaste recargado ayer. De dos a cuatro no me reí. O sea que ahí te tengo que hacer reír el doble. Sí, claro que sí. Ay, Dios mío. Compleo con las alumnas. Tarea difícil. Carmel Chiqui dice, saludos J.R., saludos para ti, corazón. Bueno, la profe nos trajo obsequio. Ay, ay, ay. Esto va a estar súper interesante porque miren el paquete, miren. La profe se ríe, no se ría, profe. No se ría. Miren, ¿qué kit tan completo nos trajo la profe Adriana al día de hoy? ¿Qué tenemos en el kit, profe? Bueno, en el kit incluimos hoy pegamentos, como siempre. Incluimos masa flexible, termoformas de resina, pinceles, pincel liner, pincel lengua de gato, pincel plano, bueno, de todo. Hay un poquitito. Sí. Herramientas que son básicas y que yo sé que les van a servir mucho a las alumnas y televidentes del programa. Perfecto. Ya están diciendo por aquí, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Bueno, van a participar. Hoy van a participar de una manera muy creativa. Hoy tenemos la creatividad a flor de piel, ¿verdad, profe? Ajá. ¿Cómo van a participar? Muy fácil. Nos van a enviar un videíto al interno haciendo el característico saludo que hago yo aquí en Hágalo en Casa y diciéndonos una frase para el programa. Por ejemplo, hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Hágalo en Casa, el programa número uno de manualidades en el mundo. Los queremos mucho, Hágalo en Casa, son nuestra alegría. Algo así. Algo así. Ocho, diez segunditos, así van a participar por el obsequio, que es un paquete, dice Frankie. Que vamos a entregar el paquete hoy, profe. El paquete y, pues, adicional a eso, la persona que se lo gane también se va a llevar uno de nuestros virtuales. Ah, ok. Simplemente entra a la página, le escribe por interno y escoge cualquiera. Pero entonces hagamos una cosa, profe, entreguemos el kit a una persona y el virtual a otra, ¿le parece? Perfecto. Sobre todo para los que nos ven desde el extranjero. Perfecto. Para que hoy las personas que están en el extranjero se activen y, pues, participen por un curso virtual con la propia Adriana Gómez. ¿Qué tal? Me gusta más, profe. Claro que sí. Porque los del extranjero se conectan mucho, nos siguen mucho y a veces no podemos ser como tan abiertos a obsequios con ellos. Sí. Listo, ya les vamos a decir cómo participan los del extranjero por el curso virtual. Bueno. Aquí vamos a empezar con las piezas blancas. Sí. Para todo este proyecto vamos a usar más que todo esponja. Sí. Esta va a ser nuestra herramienta base. ¿Listo? Entonces yo voy a tomar aquí una pinturita. Vamos a usar este azul para darle textura a este Papá Noel. Digo, a este hombre de nieve. Ya estoy desvariando con la nombre. Perfecto. Un saludo para Gloria Amparo. Guinan Vega dice salud desde Colombia. Salento Quindío. Me encanta tu programa. Uy, Salento, profe. Qué... Belleza. Qué belleza. No, es impresionante. Salento, Finlandia. Espectacular. Desde Quito, Ecuador, Dana Girasol. Dice, hermoso lo que hace la profe. Muchísimas gracias. Tania Joana dice, buenas tardes. Trabajando, pero acompañada de esta maravillosa clase. Saludos desde Chaparral, Tolima. Y Carmel Chiquichiqui dice, otra vez remuestra los trabajos del set. Ya vamos a comenzar a mostrarlos. Si no que estamos aquí en este paso a paso para que ustedes no se lo quieran. Ah, bueno. Yo creo que están preguntando por los trabajos del set. Porque resulta que en este momento tenemos un aula nueva en venta, que es el aula de las alcancías. Sí. Entonces, ellas estaban pendientes para poderlas ver en vivo y en directo. Ok, entonces ya vamos ahorita a hacer unos planitos a las alcancías. Claro. ¿Qué estamos haciendo en esta parte? Entonces, aquí lo mismo. Con una esponja que tenga buen porito, que esté bien abierta. Que no sea la de lavar la losa porque esa no sirve. Tiene que ser una esponja o esponja marina o una esponja especial para manualidades. Ok. Listo. Entonces, yo lo que hago es cargar, descargar. Y simplemente empezamos a golpear con la mano inclinada para ir dando textura a la piecita. De esta manera. Entonces, al hacer esto, lo que hacemos es cargar el filo puro borde, que nos quede más oscuro y hacia adentro que quede sombreadito con una textura bonita. Perfecto, ahí están viendo, para que lo tengan bien presente a la hora de realizar este hermoso proyecto. Claro que sí. Aparte de todo, que si no lo hacen con espuma, lo pueden hacer con un cepillo de dientes, con la técnica de esparcir. Sí. Y también nos queda muy, muy bonito. Saray Cotillones dice, hola, salud desde Chile, me encantan sus trabajos. Ruego que tengan presentes sus oraciones a mi país, Chile, que está pasando por un terrible momento. La verdad, sí. Hace unos días lo dijimos, sigue, o sea, continúa la tensión en este hermoso país. Esperamos que pronto se solucione, que puedan llegar a un buen arreglo entre todos, sobre todo que les sirva al pueblo, que al final es lo que importa siempre en un país. Un saludo para Expresión Creativa Sandra, dice, buenas tardes para todos, profe, ¿cómo está? Hermosos sus trabajos. Las he tenido abandonadas estos días, pero he estado muy ocupada. Pero igual las estamos pensando todos los días. Pero la entendemos, profe. Isa Isa dice, hola, hola, mi madre, y saludos desde Barcelona, España, me encanta todo lo que haréis, tu trabajo es genial. Muchísimas gracias, mi querida Isa. Y olé. Es probable que sí lo haya dicho. Ahí estamos mostrando a Budi, profe, este hecho en Fomi, ¿verdad? Todo está hecho en Fomi. Espectacular. Y es una lámpara. Lo mismo el pingüino, es una lámpara también. Qué lindo. Yo soy tu amigo, fiel. Ahí está, mire. ¿Cómo era que se llamaba? Squishy. Me veo todas las películas infantiles, profe. Se nota. Ojo, vamos a empezar a mostrar las alcancías, que ustedes estaban pendientes de ver las alcancías. Este es como un dragoncito, ¿verdad, profe? Un dragoncito, sí, señor. Espectacular. Ya Edu nos lo va a mostrar. Espectacular con sus tenis. Miren qué belleza. No, Dios mío. Y digamos que el acogerito de la alcancía está atrasito, ¿no? En la espalda. Sí, está atrasito. Y lo bonito es que no necesita frasco ni ningún envase en especial, porque el muñeco da el detalle para que sea alcancía sin necesidad de otro aditamento. Yo voy a mostrar, ¿este es un toro o una vaca, profe? No sé, es indefinido, toro o vaca. Toro o vaca. Es unisex. Es unisex. Le dirían a uno a la hora de comprar algo. Perfecto. Y así vendemos, así vendemos. Así es. Ya lo vamos a decir. Miren qué belleza, miren. El toro vaca. Es la vaca loca, dice Dani. Espectacular. Esas son las alcancías, ¿verdad, profe? Esas son las alcancías. Son cuatro diseños diferentes. Bueno, entonces aquí ya le dimos profundidad, ya le dimos un poquito de color con el azul. Voy a tomar alguito de la paleta o del espacio donde estaba descargando. Voy a tomar algo de oscuro. Lo voy a utilizar por aquí a un ladito. Más que todo en la parte de abajo como para simular una sombrita, pero muy poco. Perfecto. Perfecto. Eso es. Qué bonito, miren qué bonito como va quedando nuestro proyecto. Y así le vamos dando un efecto diferente al proyecto. Que si lo quieren trabajar con flotado lo pueden hacer, o sea, con pincel angular y la pintura tradicional, claro que sí, lo pueden hacer. Lo que pasa es que la esponja le da un cierto efecto como de ponciado. Sí. De microponciado. Entonces, ya con esto tenemos la primera parte del proyecto. Jacqueline Prada, ¿verdad? Prope, pregunta que si las alcancías son hechas en foamy. Claro que sí. Todo lo que trabajamos nosotros es en foamy. Todavía no entiendo por qué me preguntan. Prope, seguramente son personas que recién empiezan a conocer su trabajo. Sí, 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 eso también es cierto. Y se ven tan lindas que no pareciera foamy de pronto por el plano de la cámara, pero es todo foamy. Sí, eso es correcto. A mí me parece increíble que de verdad con foamy se puedan realizar proyectos así, sinceramente, profe. Porque, no sé, uno ve que eso es como un material que es como plano, como una hoja y darle este tipo de forma y vidas. Impresionante. Exactamente. Un saludo a Rebeca Ramírez desde Jajajalisco, México. Un saludo para la gente de México. Mercedes Acuña, Pecaluña, perdón, desde Ecuador. Jova Mori dice, me súper encantaron las alcancías, súper divinas como siempre. Lo bonito es que las chicas de México siempre están pendientes del programa. Sí, de México, de Chile, de Perú, de Ecuador, Bolivia, siempre están aquí con nosotros. Bueno, aquí estoy usando un poquito de verde en dos tonos diferentes, un jade y un poquito de verde sombra, que es un color más pesado, más oscuro. Y estoy usando traslúcido. La pregunta de pronto sería que si hay alguna diferencia en usar acrílico o traslúcido sobre las figuras que se van a colocar sobre el proyecto, no, no hay ninguna. Con acrílico o traslúcido queda con la misma textura, porque al final se está trabajando con esponja. Lo único que cambia es el tipo de pintura. Al ser traslúcido es más aceitosa y se va a demorar un poco más en secar, pero el efecto es muy parecido y es bonito. Perfecto. Profe, dice Adri Jaramillo. Dice, profe, salúdeme en Filadelfia, Pensilvania. Pero tiene que ser en inglés. No. Un saludito para... Mi toca ya sabe que no, yo medio lo escucho y lo entiendo, pero para hablarlo no. Un saludito. Vamos a hacer una cosa, vamos a una pausa pequeñita. Recuerden que tenemos obsequio y ya vamos a decir cómo participan las personas del extranjero por el aula o por la clase virtual que la profe va a obsequiar el día de hoy también. Ya regresamos, no se desconecten. La clave para que el cabello se seque más rápido empieza en el momento en el que sales de la ducha y retiras la humedad. Por eso, te recomiendo hacerlo con una camiseta de algodón en lugar de una toalla, ya que la toalla crea fricción, lo que causa enredos y puntas partidas. Mientras que la camiseta puede ayudar bastante a disminuir el frizz. Estamos de regreso en Ágame en Casa y la profe dice serio, 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 porque estábamos aquí. Divirtiéndonos un rato, la verdad es que tratamos de llevarles la mejor energía, ¿verdad, profe? Estar distensionados, que ustedes se relajen, lleguen a este punto de creatividad que tenemos nosotros y que obviamente realicen los proyectos, profe. Aquí me estaba leyendo y hay varias personas que dicen, ay, todavía me faltan algunas aulas. Quiere decir que hay muchas personas que de verdad te comprometen y sí realizan los cursos virtuales y eso me gusta muchísimo. Dani, ¿tenemos ya recomendación o no? ¿Todavía no? Ah, bueno. Pero, pero, para las personas que están por fuera del país, recuerden que la profe va a obsequiar un curso virtual. ¿De qué proyecto, profe? Del que escojan en la página. Ah, bueno. Que entren y escojan. Eso está muy bueno porque es libre elección. Entonces, si usted está en Perú, Bolivia, Ecuador, México, Argentina, Chile, Estados Unidos, bueno, España, de Brasil incluso, que nos han escrito, pueden participar. ¿Cómo van a participar? Muy fácil. La persona que más activa esté con los numerales, hágalo en casa. Numeral somos los número uno. Y numeral... Manualidades Pachipi. Manualidades Pachipi. Manualidades Pachipi. Es que siempre yo no sé por qué me da por decir taller. No. Manualidades Pachipi. Va a participar. Ay, bueno, y nos ponga el lugar donde está. Así van a participar. Siempre mencionando el país donde se encuentran. Listo. Numeral hágalo en casa. Numeral somos los número uno. Numeral manualidades Pachipi. Y de dónde nos están escribiendo. Así van a participar la persona más activa. Y que comparta la transmisión va a ser la ganadora el día de hoy de un curso virtual con la profe Adriana Gómez. Nancy Palacios dice, hola, salud desde Ecuador. Es la primera vez que los veo, pero espero no sea la última. Nancy, yo también espero que no sea la última, de verdad. Todos esperamos que no sea la última. Sí, yo quiero que seas conmigo siempre. Si ya te conocí, quiero que seas nuestra. No digo mía, porque, Dios mío, nuestra de por vida. Siempre te esperamos aquí en Hágalo en Casa, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. Dina María Patiño Valens dice, hola, profe, salud desde Cali. Un poco perdida, pero estaba muy enferma, pero de nuevo presente. Bueno, qué rico que se recuperó ya. Sí, señora. Ya éramos dolinita, la verdad. Joana Andrade dice, súper lindos todos los proyectos de la Miss Adri. Siempre pendiente de sus aulas. Muchas gracias, Joa. Listo. Entonces, fíjense aquí. Yo hice lo mismo que hicimos con la pieza azul. Lo único que hice fue trabajar con dos colores de tonos verdes más oscuros para trabajar en los guantes. Porque este foamy es un verde oscuro. Es más oscurito. Entonces, porque hay un verde que es más clarito, pero yo quería trabajar este más oscuro. Entonces, para más oscuro, una pintura más oscura que nos dé la sombra que queremos. Perfecto. Listo. Los que van a participar por fuera del país, o sea, en un solo comentario, ponen numeral, hágalo en casa. Numeral, somos los número uno, en un mismo comentario. Numeral, manualidades Pachipi y el lugar donde están, ¿sí? En un solo comentario. Ese mismo lo pueden copiar y pegar, copiar, 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 copiar. Copiar, pegar, sí. La persona más activa va a ganar el día de hoy y la que comparta la transmisión también. Science Wendy dice, hola, un saludo a la profe Adriana, saludos desde Corozal Sucre. Muchas gracias. Carol Bastidas, yo no sé cómo hacen, ya hice el video, pero me dio mucha risa. Yo creo que en cámaras no podría. Ja, ja, ja. Pelito, y no, ya representamos el presentador. Qué linda. La idea es que nos divirtamos, sin pena. Estamos en familia. Que se desinhiban. Oh, por Dios, profe. Tenemos efecto de... Pues para hacer el video, digo. Dani, tranqui, tenemos efecto de desinhibir o no. Efecto de desinhibir para la profe. Por Dios, por Dios. Bueno, aquí lo que estoy haciendo, ya, 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 caramba. Es que cogí esta figurita que es una ramita, una ramita, pueden hacerla así, que es como una B, si se dan cuenta, toda torcidita. Y lo que hice fue con el mismo lápiz, que es otra técnica simple, hacerle vetas a esa rama, para que parezca una ramita de madera. Me gusta usar este tipo de lapiceros porque tienen una punta muy aguda y resistente al momento de hacerle presión. Y es como más gruesito también, ¿no?, que la normal. Sí. Profe, ¿sabe qué no hemos hecho? No hemos dicho redes sociales, números telefónicos. Por aquí ya me están preguntando qué marca de pinturas y demás. Entonces, para que de una vez las personas que están interesadas en materiales, moldes y demás, se pongan en contexto. Nada, súper fácil. Me escriben por WhatsApp al 314-8899-656. Si están por fuera del país, agregan el más 57. Correctamente, sí. Eso es súper importante. Más, o sea, el signo más, 57. Y el número completo, 314-8899-656. Por Instagram, manualidades Pachipi. Por Facebook, manualidades Pachipi. Esas son nuestras redes sociales. Más fácil, imposible. Así es. ¿Canal de YouTube tenemos propio? Sí, sí, lo tenemos un poquito descuidado, pero sí. Igual en la página siempre estamos haciendo tutoriales en vivo. Como les estaba diciendo, ahorita lo tenía un poquito abandonado por cuestiones de familia y salud y demás, pero ya estamos retomando otra vez nuestro trabajo lenta y segura. Exactamente. Perfecto. Eso es lo más importante. A veces el tiempo no nos alcanza y bueno, nos embolatamos en cositas, pero lo importante es que regresamos siempre con mejor energía. Sí, eso se trata. Para nosotros mismos y para las alumnas. Bueno, voy a habilitar las líneas telefónicas. Alexa está que se contesta. Entonces, si ustedes están en Bogotá, nos pueden llamar al 651-4910. 651-4910. Si están por fuera de Bogotá, el número al que nos deben llamar es 018-1129-60. Una línea totalmente gratuita. ¿Listo? Así para que nos hagan preguntas, nos llamen y nos saluden. ¿Qué me gusta? Que me saluden, que me cuenten qué están haciendo. Claro que sí, de eso se trata. Bueno, terminamos aquí. Estas piecitas son las manos de mi hombre de nieve. Entonces, como las manitos van en madera, también las voy a sacar de esta manera. Que si las piezas son muy gruesas, puede que sean muy gruesas, pero tienen un motivo para hacerlo. Están trabajadas en foamy de 5 milímetros color tabaco. Y las de la ramita están trabajadas en foamy café. Es más oscurito. Para darle algo de contraste y que no queden como iguales. Listo. Bueno, para lo de las pinturas, lo que estaban preguntando, si se trabaja acrílico, se trabaja traslúcido. Si quieren trabajar todo en acrílico, si quieren todo en traslúcido. Con la cuestión de la esponja se facilita mucho. Entonces, no hay ningún problema. Perfecto. Rofe, a esta hora tengo un recomendado. Y tiene que ver mucho con lo que realizamos nosotros. Y es que llega a Portisur, la sexta peria navideña del 24 al 6 de noviembre. Ve, del 26 de octubre, perdón. Al 4 de noviembre. Aquí podrás disfrutar de los mejores proyectos, obsequios, ripas, descuentos, seminarios y, por supuesto, productos nuevos. Encuentra todo lo que necesitas en la sexta peria navideña Portisur. Estamos ubicados en la avenida 27, número 29 a Sur. O comunícate con nosotros al 320-230-5635. Portisur, líder en manualidades. Aquí voy a trabajar con un traslúcido y también con la esponja. Traslúcido café tostado. Sí. Y voy a trabajar primero sobre las ramitas. Lo mismo. Poquito, suavecito. No queremos que quede como tan pesado y que no se pierda el color de foamy de fondo. Sí. Así. Cargamos los bordes. Y hace que se resalten más las líneas negras que hicimos con el lapicero. Seguimos trabajando la otra parte. Los brazos son gruesos porque los voy a colocar sobre la plancha. Al ser un foamy de este calibre, es más difícil de termoformar. Sí. Entonces por eso lo dejo anchito. Dejo estas piezas más anchas para ese propósito. Si ustedes deciden trabajar con un foamy normal de 2 milímetros, pues obviamente no la van a dejar tan anchita porque en el momento que coloquen la pieza de foamy sobre la plancha, se va a recoger demasiado. Entonces es mejor hacerlas más delgaditas y no darle tanto tiempo sobre la plancha. Perfecto. Aquí ya quedaron estas y con este lo que voy a hacer es utilizar un color más oscuro, que en este caso sería negro. En traslucia. Entonces lo mismo, cargamos. Aquí lo estoy haciendo directamente como para agilizar y no estar pasando de... Aplicando pintura de plato en plato. No es lo ideal, no es lo ideal tomar la pintura directamente del frasco, pero pues como estoy trabajando con esponja no hay peligro de que se nos mezclen los colores y dañar la pintura. Perfecto. Descargo, descargo y lo voy a montar aquí a un ladito. Vivian Muriel, Muriel dice, divino sus proyectos mi profe, Dios bendice tu creatividad, mil felicitaciones. Muchísimas gracias. Están participando activamente por el curso virtual y eso me encanta, profe. Claro que sí, ahorita la emoción de saber quién te lo gana. Así es. Tiche Gives dice, hola JR, saludos a Adriana desde Madrid. Ay, muchísimas gracias. ¿Era Madrid España o Madrid con Dinamarca? No, Madrid España, ella es alumna activa. Nos tiene abandonados, pero bueno, no mentiras. Listo. Desde Panamá participando, Manzuri Ríos, un abrazo para Manzuri. Manolidades KLM participando activamente, Rob Mercraft también, Marlene Orozco, Verónica Zurdo Manzano. Me gusta eso, me gusta. Cuando de verdad participan, porque para mí, profe, sinceramente, el mayor obsequio que ustedes pueden entregar aquí es un curso, es el conocimiento. Sí, 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 a las chicas les gusta mucho. Es decir, el kit es muy bueno, muy funcional, pero el conocimiento siento yo que es lo más importante. A las chicas les gusta bastante, la verdad. Y sí, cuando uno hace los sorteos de los cursos, cuando sacamos promociones, todas están siempre pendientes y activas para poder participar. Así es, Rosa Petra dice, buenas tardes, desde España y Olé. Diré ella, pero ¿dónde coloqué eso? ¿Dónde puse Olé? ¿Dónde escribí Olé? No, mentira. Lo mismo, aquí voy a trabajar con un tono que es muy bonito para trabajar un rojo. Este tono se llama Café Quindío, que no es ni rojo, ni vino, ni café. Es un tono como entre todos, es una mezcla y es muy bonito para trabajar los tonos rojos. De mi parte me gusta trabajarlo. Entonces es lo mismo. No queda muy cargado, no queda muy pesado, pero lo mismo, lo trabajamos inclinando la esponja. Todo por el contorno. Es como el chalequito del hombre de nieve. Entonces recuerden tener en cuenta siempre trabajar esponjas que tengan porito abierto, que no sean muy estupidas. A veces veo que compran esas esponjas que venden por metros y esa esponja no sirve. No queda igual, no queda bonito. Eso no funciona, eso solo funciona para dormir. No sirve para este proceso. Tiene que ser una esponja abierta, preferiblemente para manualidad. Y ya va a comenzar a llover. Y ya va a comenzar a llover aquí en Bogotá, tronó durísimo. Durísimo. Acabo de tronar durísimo en Bogotá. Pero bueno. Y ayer también, ayer, ayer nos quedamos sin internet, sin televisión. Yo ayer no estaba, yo ayer estaba en Villeta, profe, entonces el clima en Villeta estuvo rico. Trabajando, estaba trabajando. Ajá, claro. Dani dice, oh, trabajando. Pero que no se entere de don Mauricio. Viviana Aguirre Escobar dice, profe, ¿puede ser cualquier espuma para hacer ese paso que le haces a las piezas? No, 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 no puede ser, no es cualquier esponja, es una esponja especial para manualidades. Es una esponja que tiene bastante abiertico el poro y eso es lo importante, que sea bastante abierta. Aquí voy a tomar otra vez un poquito de negro, traslúcido. Sí. Lo descargamos, siempre descargamos la esponja, no, el color no pasa directo a las piezas y no, hay que descargarlo. Es importante eso. Gladys Rico dice, que hermoso, me encanta el homie. Inglés Patricia Pereira, hola, buenas tardes, porfa, me dices cómo hago para participar. Saludos desde Magangue, Bolívar. Bueno, vamos a recordar, en este momento vamos a recordar. La propia nos trajo un kit muy funcional, muy completico, aparte empacado súper divino. Para participar, lo que deben hacer es enviarnos un video de 10 segunditos, más o menos, al perfil de Hágalo en Casa, haciendo el saludo habitual que yo realizo en Hágalo en Casa, que es, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hágalo en Casa al programa número uno de manualidades. Y una frase para nosotros, me encanta aprender con ustedes, amo a las profes, algo así, lo que ustedes quieran decirnos. Así van a participar el día de hoy, por este kit tan hermoso que nos trajo la profe. Y aparte, lo del curso. Claro, y aparte del curso, que están participando activamente, profe, entonces, digamos que las personas que están por fuera, están súper conectados. Mercedes Aguas dice, profe, ¿mejor con espuma marina? Sí, mejor con espuma marina, yo creo que es de la mejor. Dios santo. Llovió. Me huele agua. Bueno, aquí lo que hice fue tomar el pajarito, la besita, y la sombríe por la parte de abajo, casi llegando hasta la mitad del proyecto. También le hice sombra en la parte de arriba, pero aquí sí, solamente en el bordecito, tratando de dejar, obviamente, que se vea el fondo rojo del pajarito. Aparte, en el alita, en la alita, le hicimos en la parte de abajo solamente. Listo, entonces aquí ya quedó lo que es la besita que le vamos a poner al cuadro. Con ese trabajamos a traslúcido negro. Ok. Listo. Ahora venimos aquí, con estas dos piecitas. Esta es parte de decoración del sombrero, aunque no parezca, es un sombrero. Sí, ahorita ya le vamos a ver toda la forma. Y el sombrero, y el sombrero. El sombrero, no, así no dice la canción, así no dice la canción. Un saludo para Michelle Garzón, que dice dónde se envía el video. Mira, tú ingresas al perfil de Hágalo en Casa, y ahí vas a ver la opción de enviar mensaje. Cuando le des enviar mensaje, ahí te aparece el icono abajo de adjuntar video. Así, es muy súper fácil la forma en que envías el video, foto, cuando vayas a participar. Listo, aquí voy a tomar traslúcido zanahoria o naranja, lo vuelvo y lo coloco aquí, y cargo el bordecito. Sí. Si lo quieren hacer con pincel angular, se vale como quieran hacerlo, eso es decisión de cada uno. Lo que pasa es que la técnica de la esponjita, pues le da un acabado diferente al proyecto. Exactamente, aquí es simplemente como dando un referente, ¿verdad? Ajá, sí. Ángela, no me des que dice, acá está cayendo un aguacero en Suba, que van a llover hasta maridos, dijo. No, gracias, muy amable. Aquí también, gotas caen, gotas caen, ojo, mi maquillaje, mi maquillaje, ¿dónde está Yurani? Hombre, ¿qué será de la vida de Yurani, nuestra maquilladora? ¿Qué será de la vida de Yurani? Bueno, aquí voy a depositar un poquito de acrílico naranja. O un tono que sea más oscuro que el foamy que estoy usando, que en este caso es mango. Sí. O amarillo mango. Ok. Voy a destapar aquí esta pinturita y este pincel. Listo. Y le voy a hacer algunas linecitas aquí a esta parte. ¿A mano pueden ser, profe? Sí, claro, a mano. Si quieren usar algún tipo de foamy estampado, están en su libre decisión también. Perfecto. Nos pregunta Angie Fontalbo. Hola, profe, ¿qué rico verla? Y como siempre con un hermoso proyecto. ¿Cómo hacemos para conseguir los moldes? Bueno, los kits de este cuadro van a estar disponibles en la página de nosotros. Sí. Para las que quieran realizar el cuadro. Entonces, el kit va a incluir absolutamente todo. ¿Y cuándo va a estar, profe, en la página? Yo creo que... La comprometida aquí en vivo y en directo. Yo creo que ya por la noche. Ok. Entonces, la tarea en este momento, bueno, ahorita, apenas termina el programa, es ir al perfil de manualidades Pachipi. ¿Va a ser en Facebook o en Instagram? Sí, en Facebook. De Facebook, porque por la noche van a estar los moldes de este proyecto. Ajá. Y ya las que quieran adquirir el kit, pues lo pueden adquirir con nosotros directamente. Exactamente. Y aquí Ontaneda dice, hola, profe, saludos desde Quito, Ecuador. Un saludo para todas las amiguitas de Ecuador que siempre están conmigo. Rosa Isela Gutiérrez dice, no quiero maridos, gracias. Está bien, está bien eso. Marisela Revelo dice, muchos saludos desde Ecuador. Aida Ruleo Bravo dice, hola, JR, tanto tiempo. Saludos desde Chile, besitos a la profe. Y a ti. Muchas gracias. Leía antes que me estaba hablando lo de Chile, la verdad es lamentable. Esperamos que próximamente mejore la situación en Chile. Enil Solguín Mejía, buenas tardes, llegando a ver mi programa favorito. Saludos a JR y a la tallerista, Dina María Patiño Valens. ¿Cómo es que se llama la pintura que le aplicaron al rojo? Gracias. La pintura que le aplicamos a este rojo es café quindío y a este rojo es negro en traslúcido. Ambos en traslúcido. Perfecto. Entonces, ahí les damos la explicación, pues para que cuando se suban los moldes puedan realizar su proyecto y pues también las que quieran adquirir el kit, que va incluido con, van con las pinturas también. También, pues no se escriben por interno y separan su kit. Perfecto. Y para los moldes también. A los moldes sí, los vamos a publicar en la página. Para que todas puedan hacer el proyecto ya después de que lo hemos explicado aquí. Algo más, varias de las chicas nos habían preguntado aquí en Bogotá que si íbamos a enseñar los proyectos de las alcancías en presencial, ya que hay muchas de las chicas que así como les encanta los virtuales, hay otras que no son muy fan de los virtuales. Entonces, este sábado vamos a hacer el taller presencial de El Dragón Rosado. Para las que quieran, pues entonces nos escriben por interno para separar su taller y para toda la información acerca del curso presencial. Estamos de regreso en Hágalo en Casa con la profe Adriana Gómez, que viene del taller manualidades Pachipi. Le metí el taller, profe, es que si no, no puedo, si no, no puedo. Enseñándonos a hacer un proyecto espectacular. Vamos avanzando, ya ustedes van viendo que va tomando más forma nuestro proyecto. Uy, Dios mío, sigue llovinando aquí en Bogotá. Esto está mojado. ¿Cómo estará de mojado, profe? Que hasta Jennifer de Máster General vino con los zapaticos mojados. Y ella que mide, no sé, aproximadamente 23 centímetros punto 3. Entonces, imagínese, que se le ha de mojado a los tenis, imagínese. Imagínese, profe, allá debe estar, ay, jota, yo pa' qué le dije, pa' qué le dije que me mojé los tenis. Pero seguimos con el calorcito aquí del arte y de nuestro proyecto que está espectacular el día de hoy. Muchas gracias, bueno. Aquí ya estoy empezando, como ya está sequita el marco, entonces estoy aplicando pegamento de doble contacto aquí y aquí para empezar a armar el marco, teniendo en cuenta que este marco va a quedar un poquito más salido del retablo, pero es por milímetros, yo creo que es 3 o 4 milímetros más largo que el retablo. Sí. Listo. Y aquí lo que hago es empatarlo, todo completo. Entonces aquí ya quedó el marco, lo dejo secar para que se pegue muy bien y luego le vamos a hacer la brocha seca encima. Mire lo que me dice Jennifer, mire lo que me escribe ella, pobrecita. Algún día me vengaré. Miren, algún día me vengaré. Uy, uy, esto será reenviar Mauricio Cortés. Perfecto. Se puso bueno. Qué lindo, profe, miren cómo se va viendo el boceto, ¿no? Claro que sí, entonces aquí yo ya voy colocando piecitas, más o menos para ir viendo cómo me va a quedar. Bueno, llueve en todo Bogotá, nos escriben de Bosa, Michelle Garzón, que está llovinando muy duro en Bosa. Por aquí me decían, se cae el cielo, manualidades KNM. Feliz de poder verlos, loca por el fome, dice Andrea Rojas. Qué rico, qué rico. La tallerista hace arte, proyectos muy hermosos, dice Andrea Rojas. Muchas gracias. Corte un poquito para acomodar. Y aquí ya tengo un pajarito. Listo. Entonces aquí la bufanda, perdón, la bufanda no, la tira del sombrero y eso es la bufanda. Entonces estas son las que vamos a trabajar. Entonces voy a tomar un poquito de trapo y vamos a tomar un poquito de traslucido zanahoria. Vamos a darle más color a este foamy que es un foamy lamé, lamé lentejuela, es decir, que le pegan una tela encima para que tenga un efecto diferente. Ok. Listo. Entonces voy a tomar aquí un poquito de traslucido con mi trapito. Si lo quieren hacer con un pincel de brocha seca también pueden. A ver, Sánchez. Así. Así. Perfecto. Cominamos. No, por Dios. Alexa, no, Alexa, Dios mío. Deberían poncharme a Alexa con el... Nos trae tintico de nuevo. Huyó. Agüita huyó. Salió corriendo Alexa. Qué linda. Muchas gracias, Alexa, por traernos tintico y agüita a la profe, que uno aquí... Sí. ...le va dando un poquito de sed. Listo. Entonces aquí ya cambia, ya se ve diferente, se ve que resalta. La pieza. A veces con temor de que, porque tiene tela no la podemos maquillar, sí se puede maquillar y queda muy bonito. Entonces aquí yo ya le hice un desflecadito con la tijera. Sí. A la parte larga de la bufanda. Más o menos de un centímetro. Tratamos de dejarla lo más, lo más finita posible. Entre pelito y pelito. Y así. Gómez Genmar dice, listo, ya envié mi video. Ese cuadro está precioso. Y apenas estamos trabajando. Entonces imagínense, el resultado final va a ser una cosa loca. Bueno, seguimos difuminando. Sí. La parte de abajo que acabamos de desflecar, la maquillamos más cargadita de lo normal para que se note. En el momento que lo coloquemos sobre la plancha, pues más cargado va a quedar y se va a abrir. Entonces se va a notar. Se va a notar más el detalle que le hicimos con la tija. Correctamente. Joana Orjuela Vivas dice, me gustan mucho los trabajos hechos en FOMI. Mil gracias por compartir sus conocimientos, profe. Gracias a ustedes por estar ahí conectaditas. Todo esto se hace con todo el cariño del mundo para ustedes. Y pues gracias también al canal por darnos la oportunidad a todas, no solo a mí, sino a todas, de todos los ámbitos de las manualidades que nos permiten compartir con todas las chicas y con todos los chicos que les gusta este tipo de oficios ideales. Así es, profe. Nosotros encantados que nos visiten. Ustedes saben que esta es su casa cuando quieran venir. ¿A quién tenemos en la línea, Alexa? Angelennis, ¿cómo estás? Angelennis, no me digas que... Se cayó, se cayó. Se le mojó la llamada. No se le cortó, hoy se le mojó porque está llovinando fuerte y se ahogó la llamada. Angelennis, vuélvenos a llamar. Vale, sabemos que por la lluvia a veces las comunicaciones se alteran un poco, pero entonces aquí estamos otra vez contigo. Listo, aquí voy a trabajar de nuevo con mi café Quindío. Sí. Que por ser café y por ser Quindío es más bonito. Claro. La fe es de Quindío. No, 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 sino que es una tierra muy linda. Muy linda. Muy linda. Sinceramente, yo lo he dicho muchas veces, es muy lindo. Bueno, todo es de cafetero, pero los paisajes de Quindío me parecen que son espectaculares. Entonces, trabajamos para darle sombra a la naricita. En este caso, la nariz, el gancho va hacia arriba. Ok. Y esta parte va hacia abajo. Hablábamos de hombres en manualidades, profe, y dice, hermoso trabajo, profe Adriánita, saludos desde Ecuador, Daniel Taco. Ah, uno de los consentidos de Ecuador. Ah, ok. Señor. Listo. De los hombres más juiciosos y alumnos más juiciosos que tenemos nosotros. Ah, bueno, eso sí, profe, porque de los hombres más juiciosos estamos aquí Edu y yo. Aquí estamos. Listo. Entonces, ya le dimos sombra, más cargado la parte de abajo que la de arriba. Ok. Y ahora voy a tomar otra vez el café intenso, voy a tomar por aquí mi super paleta ultra fina, traída de Estados Unidos. Que, profe, también es para optimizar materiales. Claro. Me imagino que esto es un retazo de algún otro proyecto. Sí, que alguno que se dañó, se manchó de pintura o de pegante, entonces lo tenemos ahí para hacer este tipo de cosas. Hablando de Quindío, profe, Mansuri Río, no, perdón, Claudia L. Ruiz nos salió desde Quimbaya, Quindío. Ah, qué lindo. Ahí Darrobleo Bravo dice, ah, un hermoso cuadro para regalo. Yo acostumbro a regalar a ciertas personas el primer adorno navideño. Ah, muy linda tradición. Sí, eso es muy, muy bonito. Bueno, entonces aquí lo que hice fue tomar un pincel despeinado, piquito. Pueden usar un pincel abanico, pueden usar un pincel desgastado que tengan por ahí, no pasa nada. Y lo que hacemos es empezar a cepillar hacia arriba. Eso sí, descargando bien la pintura. Ok. Listo. Así, desde abajo hacia arriba. Hace presión por fuera. Sí. De la mesa. Y así nos va dejando como esas veticas que tiene la zanahoria. De a poco vamos subiendo. Lo importante es que no esté muy cargado el pincel para que no nos deje como rayas demasiado marcadas. Quede muy oscura la nariz. O mucha pintura. O un pincelazo pues, digamos, normal, sino que queden rayitas. Exactamente. Y Met Peggy Pombo, salud de Santa Marta. Adriana, amo todo lo que realizas, te admiro mucho. Muchísimas gracias. Listo. Nos pregunta Milena García que cómo se limpia el foamy cuando se mancha con pegante, profe. Ay, ese es el karma. Y depende del pegante también porque puede ser pegante instantáneo, puede ser pegante de icopor, pegante de doble contacto, silicona caliente, silicona fría, bueno, toda la cantidad de pegantes que hay. Sí, pero nosotros manejamos un producto que se llama limpia foamy y con él retiramos lo que es el pegante de icopor y el de doble contacto. Ok. El de, el instantáneo sí, la verdad. No hay nada que hacer. No, no, es muy complicado. Más bien tratar como de, de, de buscar y utilizarlo como de la decoración o de algún, no sé, del mismo proyecto, ¿verdad, profe? Sí, ya es muy difícil cuando se daña un, un pega, un foamy con un pegante instantáneo, es muy complicado. Aquí lo que estoy haciendo es diluyendo un poquitico de la pintura acrílica con una gotita de agua. Sí. Teniendo en cuenta que siempre va a ser más pintura que agua. La diluyo y uso un pincel finito. Lo que hago es dibujar algunas rayitas al azar. ¿Este finito es liner? Sí, este finito es liner de mecha corta. Ok. Seguimos. Claudia L. Ruiz de CJR, mil bendiciones para ti y para toda la familia Hágalo en Casa y con los numerales. Recuerden que si están por fuera del país van a participar con el numeral Hágalo en Casa, numeral Somos los Número 1 y numeral Manualidades Pachipi. Y deben ponernos en cada comentario el lugar de donde nos están escribiendo. Para el kit, ya nos han enviado varios videos. Recuerden, quedan todavía, sí, quedan bastantitos minutos, pero si no lo han enviado, comiencen ya. Hacen un videito con el saludo característico que yo realizo aquí en Hágalo en Casa y una frasecita. ¿El video cuánto debe durar? 10 segunditos. Sin pena. Aquí estamos en familia, en confianza. Profe, ¿es el mismo rojo quiteño? Pregunta Mercedes de algo. Sí, es parecido al rojo quiteño. Sí, señora. Muy parecido. Bueno, aquí termino de hacer algunas gruesitas, unas delgaditas. Miren, lo ideal es que se vea como se ve ahí. Qué linda, profe. Para que el centro se vea iluminado, es decir, que no cubrimos con pintura completamente el centro al momento de difuminar. Siempre tenemos que dejar una luz. ¿Y qué mejor luz? La que deja el mismo color de foamy que tenemos de base. Ok, profe. ¿Listo? Profe, ¿tiene frío? Por como llueve. Sí. Mire quién nos va a traer calorcito de Cartagena. Está Judy. 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 Hola, Judy. No puede ser. No, están ahogadas las... Algo está pasando. No, Judy, no, 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 no me hagas eso. Bueno, está bien. No me hagas eso. Profe, esta pregunta es... Esta me gusta. Y es de las preguntas más raras que he leído, pero con más sentido que hay. Ayuda Robledo Bravo dice, J.R., pregúntale a la profe cómo mantiene esas uñas hermosas con tanto pegarte que yo no puedo. No, a ver, les cuento aquí mientras les voy explicando lo que voy a hacer. Voy a pegar el marco al fondo. Primero el marco, ¿sí? Tal como está. Miren, ya aquí unimos el marco en los bordes, en las esquinas, y ya lo que voy a hacer es pegarlo, fijarlo al fondo. Ahora, no es ningún secreto porque no son mis uñas. La verdad es que yo siempre he tenido el problema de que mis uñas son muy débiles, demasiado exageradamente y me lastiman a tal punto que me duelen cuando se rompen. Me duele toda la mano o los dedos completos. Entonces, simple, lo que hago es hacerme unas uñas acrílicas. Ok, bueno, ahí está, un secretico. Sí, la verdad es que no, no, no puedo mantener mis propias uñas porque son demasiado frágiles y cuando por cualquier accidente se me rompen, me duelen muchísimo y se me rompen de partes muy delicadas y muy feas, entonces no. Y entonces prefiero acrílicas. Las uñas son tan frágiles, profe, como yo soy de frágil cuando me dejan esperando. Oh, no. Cuando me incumplen y me vuelvo súper frágil. Pero a quién no le disgusta que le dejen esperando. Cierto, profe, cierto. Claro que sí. Nos dice Liliana Mariuxi Figueroa, salud de Ecuador, JR lindo, programa, está muy lindo. Voy a leerlo, voy a tratar de leerlo en orden. Salud desde Ecuador, JR lindo programa, está muy lindo el cuadro. Felicitando a la Miss Adriana Gómez. Muchas gracias, niña Mariuxi. Le encontré el sentido. Esther, hermoso trabajo, felicitaciones, dice Monca Terere S. Matisse Zambrano López, hola JR y profe, está muy bello el proyecto para una Navidad. Muchísimas gracias. Así es. Judy Vega dice, jeje, seguro la profe se las arregla para cada transmisión porque es imposible. Esta labor siempre mantiene unos manchadas las manos. Sí, no, pero es también de rutina y también de aprender a trabajar porque yo a pesar de que tengo estas uñitas, pues igual las mantengo con guantecitos, entonces ahorita hay guantecitos que aguantan mucho trabajo, sobre todo el trabajo del pegante, de las pinturas, del corte, a veces del calor de la misma plancha porque el calor las derrite, pero ahorita hay unos guantecitos que aguantan toda esa labor y nos permite usar los guantecitos para trabajar y nos duran más las uñitas. Porque si ustedes lo piensan, cada vez que nos mandamos a hacer las uñas no solo lo hacemos por vanidad, porque se vean bonitas, presentables y demás, sino también apoyamos el trabajo de otra mujer que decidió aprender este arte porque arreglar las uñas y hacer decoraciones, es un arte, entonces es como si le ayudáramos también o le compráramos a nuestras amigas que hacen otro tipo de artesanías, básicamente lo mismo. Angélica María Toro dice, hola buenas tardes, mira yo quito el pegante de doble contacto cuando se mancha con algodón y quita esmalte en ploma de cierto. También, sí, lo que pasa es que el quita esmalte es más agresivo y el olor es muy fuerte, pero igual, también lo pueden hacer con trementina, la trementina es un líquido que usamos para limpiar los pinceles cuando se trabaja sobre óleos, listo, aquí yo ya pegué mi marco, lo que hacen con mucho cuidado es terminar de alijar o hacer más prolijos los bordes internos para que se vean cafecitos. Ahora lo que yo voy a hacer por aquí es tomar, si la encuentro, mi pintura traslucida blanca y un pincel de brocha seca, preferiblemente que sea de brocha seca y si es grandecito mucho mejor. Aquí no tienen que ser pinceles finos, como se dan cuenta son pinceles chinos que llaman, que se consiguen muy fácil en el comercio y en las papelerías. Perfecto. Frankie, vamos a necesitar el látigo. Ese látigo, profe, está saliendo por lo menos una vez por programa. Ahora más. ¿Lo tenemos, Frankie, o no? Dice que ya va. ¿Y látigo por qué? Ya va a escuchar, profe. No se me asuste. La profe se asustó, ay no, látigo, porque a mí no, a mí no, no, profe. Escúchese. ¿Lo tenemos, Frankie, o no? Dice Livis Guti, profe. Ojo, vamos con cámara general. Escúchese, profe. Hola, papi sabroso, hermoso proyecto desde Barranquilla. ¡Por Dios! Dale, dale, profe, dele, dele, dele. ¿Qué? Dele, Frankie, dele, Frankie. ¡Ay! 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 ¡Qué bestia! ¡Dios mío! ¡Qué bestia! Dice la profe. ¡Por Dios! ¡Papi sabroso! ¡Ay! 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 ¡Ivis, ya! Imagínense. ¡Dios mío! De Damia Chunga Sandoval. Hola, buenas tardes, Miss. Siempre con sus lindos trabajos. Besitos desde Perú. Muchísimas gracias. Desde Ibagué, profe. También Vivian Ramírez. Dice que hermosos trabajos y felicitaciones. Y desde Ambato, Ecuador, Nilda Santamaría. Está conectada y dice saludos. Un lindo, un lindo, un lindo pueblito. Bueno, ciudad porque Ambato es grande. Ambato. Pues no sé cómo, cómo, cómo lo, yo lo conocí. Es una ciudad pequeña. Sí, una ciudad pequeña. Nosotros aquí en Colombia, o por lo menos en Antioquia, en mi región, le diríamos como municipio. Como municipio. Muy lindo. Sí. Muy lindo. Y el nombre, que es tan característico, ¿no? Así es. Porque sale de unas ranitas que hay allá. Exacto. Profe, yendo, yo no me acuerdo si es yendo a Cienbato que uno se encuentra a la laguna de San Pedro, ¿no? O es después. Ay, sí, no recuerdo. O es yendo a Ibagué. Toca que nuestra alumnita nos recuerde, sí. Yulia Street Marinas, López, hola, hola, hola. Feliz viernes del programa con mi profe preferida. Como siempre, trabajos hermosos. Gracias, gracias. Abracitos desde Cajica. Y ella también es de mis alumnas consentidas. Cada vez que va a la casa a tomar vallés, siempre nos trae una hermosa alcancía. Ella pinta alcancías de cerámica y son preciosas. Ah, bueno, Elizabeth Feijo dice, Ambato es ciudad, no pueblo. Eso sí. Ok, ciudad. De todo aprendemos. De todo vamos aprendiendo, sí. Porque nosotros aquí le diríamos municipio, ¿no? Sí, sería un municipio. A una ciudad pequeña sería un municipio. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es darle luz y resaltando más las vetas de la madera para que no me quede tan oscura. Sí. Pueden usar un amarillo o pueden usar el blanco que yo estoy usando. No hay ningún problema. Perfecto. Trato de no tocar mucho lo que es los bordes, este y este, sino más bien de apuntar hacia el centro, descargando bien el pincel. Perfecto. Desde Nicaragua está Marisela Abado Mayorga, dice, Debello todo lo que hace la profe y también desde Nicaragua, Azucena Pérez nos saluda y están muy, muy contentos con el proyecto del día de hoy. Ah, muchas gracias. De eso se trata. Bueno, aquí voy a comenzar a planchar o a termoformar. Sí. No sé si me puedes, así, así se alcanza a ver. Espérame, yo te tiro esto de acá. Aquí lo que hago es usar una sartén eléctrica. Sí. Plancha se puede, normal. Yo trabajo con la plancha de planchar, normal. Pero si ustedes tienen la oportunidad de tener una sartén como esta, sería muy bueno. Sobre todo cuando son piezas grandes. Como todos se pueden dar cuenta, mi especialidad son las figuras grandes. Sí. Y a veces me dicen, profe, es que me cuesta termoformar, pero yo no tengo esta sartén o me cuesta conseguirlo. Lo mismo, vuelvo y les digo, si ustedes no tienen esta sartén, lo que pueden hacer es comprar una sartén muy económica, grande, y la pueden trabajar sobre la plancha, perdón, sobre la estufa. La colocan sobre su estufa, la colocan a muy bajito volumen, esperan a que ella caliente parejita completamente y trabajan sobre ella. ¿Volumen o temperatura? Sí, volumen. A bajito volumen. Ok. De la estufa. De la estufa. Sí. Perfecto. Profesor, nos dicen que es la laguna de Yambo entre Salcedo y Ambato. Eso. Salcedo también es una ciudad hermosa. Pero yo recuerdo que había una, no sé si era la laguna de San Pablo o San Pedro, y es, no sé si yendo a Ibarra, que uno va bajando por la montañita y se encuentra en la laguna con el pueblo al lado, o sea, es un espectáculo, es un cuadro. Mira que yo he ido a todo lado en Ecuador, gracias a Dios y gracias a las alumnas, pero no he ido a Ibarra. A Ibarra no he podido ir. ¿A Ibarra? Sí, a Ibarra. Ibarra, ya iremos a Ibarra, profe. Claro que sí. Dani, pausita. Tenemos a Edilma en la línea. Hola Edilma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me encanta eso, mi corazón. ¿Qué tal te parece el proyecto del día de hoy? Divino. Divino como todo lo que hay ahí en ese set. Muchas gracias. ¿Te refieres también a mí o no? ¿O no entro ahí? Claro, aunque soy una viejita de 72 años, pero no estoy ciega. Ay, hermosa, si vio, si vio. Eso está bien, eso está bien. Me encanta Edilmita, así es que se habla. Y seguramente eres una hermosura de mujer. ¿Quieres decirle algo? En todo caso, muchas gracias por hacernos tan felices las tardes con las enseñanzas y con tu alegría. Qué linda, mi corazón. Qué rico, qué rico que estés con nosotros. Qué bueno ser ese motor para que sigas cultivando el arte, realizando arte. Y bueno, qué rico poder llegar a alegrarte este ratico en la tarde, que te diviertas y que aprendas también. Quédate ahí conectadita, que ya venimos con el paso a paso. Ojo, ojo, ojo. Quedan minutos para que sigan participando por el kit y por el curso virtual de la profe. Ya vamos a comenzar a ensamblar, entonces quédense ahí conectados, que ya venimos con el último bloque. Estamos de regreso en Hágalo en Casa, felices ya en nuestro último bloque. Ojo, quedan segunditos, segunditos, para que sigan participando por el kit que nos trajo la profe, que está súper completo, muy bonito, como los que siempre nos trae la profe Adriana Gómez. Miren qué belleza, aparte que está empacadito, divino, el paquete. El paquete. Bueno, van a participar, recuerden enviándonos videíto con el particular saludo que yo realizó siempre en Hágalo en Casa y una frasecita para nosotros. Así van a participar por el kit que la profe nos trajo, quedan segunditos, así que si ya enviaron el video, pues bueno, están participando, si no lo han enviado, tienen segundos para participar. Y las personas que están por fuera del país, recuerden que la profe va a obsequiar un curso virtual. Y la forma de participar, también que quedan segunditos, es numeral Hágalo en Casa, numeral Somos los Número Uno, numeral Manualidades, Pachipi y el lugar de donde nos están escribiendo. Por ejemplo, como Andrea Sole, que nos escribe desde Londres, y pone numeral latigazo. Y deberían poniéndome el candado, con este candadito que tengo yo. El candadito. ¿Vamos a hacerle primer plano a ese candadito, Dani, o qué? Ojo, con ustedes. ¡Guau! El candado. Hola, ¿cómo están? ¡Guau! Se ríe, Branky, se ríe, se divierte, Branky, con mis ocurrencias. Ya estamos ensamblando, ¿verdad, profe? Sí, señor. Entonces aquí voy a empezar con el sombrerito. Vamos a colocarle la tira que hicimos aquí. A colocarla. La vamos a pegar. Todo ya está completamente termoformado, planchado, bueno, con volumen, como ustedes le quieran llamar, ¿listo? Las piezas que son en 4 milímetros se dejan planchar bastante para que cojan buen volumen, parezcan rellenitas y tomen bastante vuelito, por decirlo así. Entonces aquí pego primero el sombrerito, voy a pegar esta parte aquí, pero esto lo hacemos ya sobre el plano. ¡Qué lindo, profe! Entonces aquí lo que pegué fue el chalequito. Sí. Voy a colocar la cabecita. La voy a unir apenas al cuerpito, no la voy a unir todavía al cuadro. Ok. Lo coloco aquí. Ella no se mueve. Colocamos la bufanda. Ese es el orden en que debemos ensamblar, ¿verdad, profe? Sí, se puede decir que sí. Lo que pasa es que empezamos con el muñequito porque así sabemos dónde lo vamos a ubicar. Ok. Entonces con eso empezamos. Profe, usted que tiene tres hijos, le voy a dar esta recomendación, mire. ¿No sabe dónde inscribirlos a estudiar? Pues está el Liceo Moderno Green Bay, que tiene preescolar y primaria. Para que devolvamos al que tiene 16 a preescolar, profe. A preescolar, claro. ¿Qué tenemos aquí? Innovación pedagógica, énfasis artístico. Imagínese, profe. Habráse visto. A mí nunca me dieron énfasis artístico ni en el preescolar ni en primaria. Me imagino que es algo parecido a cuando a los chicos les gusta mucho el dibujo y ellos incentivan esa creatividad. Ahorita con las inteligencias múltiples y demás. Tiene pruebas saber nivel avanzado, profe. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que tiene seis años de experiencia bilingüe. Por ejemplo, si yo le digo hi, usted me dice hi. Si yo le digo good morning, usted me dice good morning. Pero si nos dicen envíale un saludo a Pensilvania de Estados Unidos, no sabemos. Ah, no. Entonces, sus niños en el libro moderno Green Bay ya pueden aprender inglés porque tenemos seis años de experiencia bilingüe. Inscríbete ya, calle 68 Sur, número 78J10 y pueden llamarnos al 780-8857 y al 775-0514. Bueno, aquí seguimos pegando bracitos a los lados. Uno, aquí el otro. La zanahoria la dejé planchar bastante, la dejé en la plancha bastante para que se redujera el tamaño y se tomara una buena forma. Voy a pegar el otro bracito. Están participando activamente, me gusta mucho porque ahí está Alexa y Nati, están a dos manos cada una, profe. Están cabeza a cabeza. Mirando quiénes van a ganar. Sí, están como en el hipódromo, tal cual. Rezandero va de primero, curandero de tercero, curandero va rápido, rezandero de repunta y vale. Están más o menos así. Aida Robledo Bravo dice, rorro, para, para, para. Y Yamilet Bermúdez dice, hermosura, Costa Rica. Ah, cará. Pensé que era cosita rica, pero no. No, 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 me ilusioné, es Costa Rica, no, Costa Rica, Costa Rica. Sigan participando, eso me gusta mucho porque el curso con la profe está muy bueno porque ustedes pueden elegir qué proyecto van a aprender a realizar. Gladys Alicia Araque Toscano, buenas tardes. No, pues, pero qué candado hermoso. No, vamos a leerlo como es, voy a tratar de entenderlo. Buenas tardes. No, pues, pero qué candado. Hermoso proyecto, gracias a la galletitas, no, a la, debe ser tallerista. Sí. Autocorrector. Autocorrector. Dios los bendiga. Bueno, aquí pego la ramita de algunas partes, no la voy a pegar, no le voy a aplicar pegante a todas, sino de solo unas partes. De la base y de algunos puntos para que quede con movimiento y no quede tan pegada. Lo mismo el pajarito también lo voy a pegar aquí. Frankie me dice que vuelva a leer el de allá de Robledo que dice Rorro. ¿Por qué, Frankie? Ya lo leí. Sí, dije Rorro. Con el sentimiento que se merece. Dice Rorro, Rorro. No entendí bien, pero, no entendí bien el de, pero bueno. Listo, Frankie, la idea era que querías hacer algo. Esa era la idea. Nos escribe Díaz Robledo, dice, gracias JR y a la profe por darnos un momento de relax entre tanto caos. Besitos. Está en Chile. Chelita Acuña dice, qué bello proyecto, me encantó. ¿A quién casi está viendo mi magazine de las tardes? Alegras las tardes de frío con tus picardías, Jota. Esa es la idea. Bueno, aquí estoy pegando los guantecitos. Dejé termoformar muy bien las manos para que tomen la forma redonda de una ramita. Ya hemos visto mucho cómo termoformar, ¿verdad, profe? Sí, aquí la única diferencia en todo esto, pues, que trabajamos con foamy grueso, entonces al termoformarlo va a quedar súper gordito y súper durito. Sí. Para la pala lo que hice fue... Qué linda esa pala. Primero calentarla por el derecho para que se encocara en forma de cuchara y después solo calentar la varita para que diera la vuelta. Perfecto. Eso fue todo. Recuerden que los moldes los van a encontrar en la noche en el perfil de la profe. Recordemos números profe y redes sociales. La red social, manualidades Pachipi, en Facebook, así tal cual nos encuentran, en Instagram, manualidades Pachipi, y por WhatsApp. No me canso de repetirles a las chicas que cuando nos piden información sobre las aulas virtuales, es mejor que nos escriban por WhatsApp. A veces por la página no llegan completamente los mensajes, es mejor, escríbanos al WhatsApp, 314-88-99-656. Perfecto. Aurorita Tigrero dice, buenas tardes amigos de Hágalo en Casa, saludos desde Ecuador, Salinas. Uy, playita. Playita, sí. Playita. Un fuerte abrazo a la misa Adriana que se le quiere mucho y se le extraña. No nos ha venido a visitar. Sí, ya el otro año, Aurorita, lo prometo. Ay, profe. Ya este año no alcancé, pues por muchas otras ocupaciones. Pero sí, el otro año prometo. Listo, entonces seguimos. Voy a pegar primero esta, que es la parte alta del sombrerito. Sí. Tienen que hacer un poquito de presión, porque al final vamos a colocarla sobre el mar. Sí. Y entonces nos va a quedar levantada. Aplicamos instantáneo y hacemos presión. Colocamos el sombrerito y hacemos el mismo ejercicio. Antaño, porque es más rápido. Se le va a pegar inmediatamente y no tenemos que estar ahí como sosteniendo si aplicamos otro tipo de pegamento. Perfecto. Qué lindo. Fernanda Flores dice, hola, buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, señorita Fernanda. Conectados hasta ahora con este proyecto tan lindo. Carito Díaz dice, muchos saludos, Adrianita. Me encanta ese cuadro, está quedando hermoso. Gómez Yenmar nos dice eso. Sara Lenías, Adriana, está quedando espectacular. Y con piezas fáciles de sacar, con moldes fáciles de sacar. Solo es sentarse y con creatividad. Profesor Nariz de Zanahoria, un espectáculo total. Me encantó. Bueno, aquí voy a tomar una pintura que se llama plata. Es un metálico al agua. Y voy a utilizar un pincel de brocha seca. Vuelvo, cargo y descargo en un pañito o en un pedacito de foamy. Lo que voy a hacer es aplicarle a la pala. Sí, como para dar la sensación que estaba excavando en la nieve. Sí. Profesor Nariz de Zanahoria, ¿podríamos rellenar el cuerpito? Claro. No es necesario. Aunque como es foamy grueso, queda durito. Sí, queda durito. Entonces no hay ningún problema. Pero si se quiere, claro, se puede hacer. No hay problema. Ale Gallardo dice, hermoso, profe. Hola, mi Ale. Muchas gracias. Hablando de Gallardo, tengo que decir con tristeza que ayer eliminaron a Boca Junior de la Copa Libertadores. Ah, caramba. Equipo de mis amores. Soy... La guerra. Si nos está viendo alguien de Argentina, yo soy rebostero y bueno. Y bueno, y ya está. Nos eliminaron. Y bueno, si quieren tener información sobre moldes, cursos, todo, aquí está el número de la profe en pantalla para que lo aprendan. Gracias. Yo soy, a pesar que siempre me enamoro de todos sus proyectos, mi profe Adu. Sí, ella es la más juiciosa, la más juiciosa. Andrea Sole dice, divino, Ligia Rambal, hermoso, quiero los moldes. Bueno, ¿quieren los moldes? Pendientes de la página. Exacto, ¿quieren los moldes? Pero digan, digan. Sí, que se escuche. Que se escuche, por favor. Estar pendientes en Facebook de manualidades Pachipi. Hoy en la noche la profe va a subir los moldes y varias cositas para que lo tengan ahí presente. Rubi Ramírez, buena tarde, qué hermoso proyecto, la pintura plata, ¿cómo se pregunta? Ah, sí, pintura plata, metálico al agua. Para la marca que trabajamos, se trabaja metálico al agua. Pero igual pueden buscar pintura plateada. Mira por aquí, don Mauricio, nuestro gerente, distinguidísimo, hombre valiente que cuando juega fútbol y truena, no se sale de la cancha, profe. No se sale, no sale corriendo asustado. ¿Es sencillo o es bullying? Es bullying, profe. Porque aquí en el estudio, el que entra, paga peaje. Ah, ok. Listo. Entonces aquí voy a tomar un poquito de azul. Sí. De azul, este es como un azul cobalto. Sí. Y simplemente voy a decorar. Pueden hacer líneas, puntos, rayas, lo que más les llame la atención. Antes de eso, le di brocha seca en todo el centro a todas las piezas, como se nota aquí, en lo rojo, en el sombrero y en las demás piezas del proyecto. Es que estamos jugando, profe, los del canal. Sí. Digamos que hay muy buenos jugadores aquí, aficionados de fútbol, obviamente, y pues nos distraemos y nos reímos un rato y compartimos. Y el viernes pasado estábamos jugando y estaba llovinando muy fuerte. Dice don Mauricio, nuestro gerente, que empezó a tronar, él dice. O sea, sí llovió fuerte, pero él dice que empezó a tronar. Entonces, él agarró un maletín donde teníamos cada uno de los maletines ahí guardados, con la excusa que era para que no se mojaran. Pero no volvió al terreno de juego. Ah, ok. No volvió. María Rolón, saludos desde Puerto Rico, hermoso trabajo. Miriam Cortés, ¿puedes escribir el Facebook de la profe, por favor? Saludos desde, Dios mío, se me mueve esto, Bloomington, California. Wow. Así aparece, mire, como está en pantalla, manualidades. Tal cual. Pa'chipi. Tal cual. Así mismo la encuentran en Instagram. ¿Qué le agregan a Instagram? El arroba al principio. El arroba, sí. O en el buscador ponen manualidades pa'chipi y ahí les va a salir. Completamente, súper fácil. Listo. Aquí voy a tomar un poquito de negro. Voy a hacer una secundita. Si no me quedan muy cuadraditas es porque estoy mal posicionada, pero bueno. Están como decentes. Listo. Ya tengo aquí los ojitos. Voy a tomar acrílico blanco para ponerle las luces. Por favor. Porque me en verdad me quedan unos días más. ¿Dude? Por favor. Voir a acrílico. Están como scope. Valero. Yo voy a hacer una recología. Lo ego. Porque lo que hacemos. Lo que hacemos. Lo que hacemos. Gracias. 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios. ¡Dios! Debes comunicarte directamente con la profe, al número que estás viendo ahí en pantalla, para que de una vez coordinen el aula, el proyecto y demás, ¿listo? ¡Dios! Vamos con el video ganado el profe. Hagamos una pausita para que vea, porque este video tiene una interpretación, la ganadora es... ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Hágalo de Casa! El programa donde no solamente aprenderás, sino crearás por ti misma. ¡Chao! ¡No, no me hagan eso! ¡No me hagan eso! ¡Nos matas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya! ¡Me enamoré! ¡Hermosa! ¡Me encanta! ¡Felicitaciones! Y la ganadora se llama... ¡Carol Bastidas! ¡Felicitaciones, Carol! ¡Dale un beso! ¡Una muñeca hermosa que me enamoró! ¡Hermosísima! ¿Tendrá que tiene cinco años? ¡Me parece que tiene cinco años! ¡Qué linda! Me encanta cuando los niños se suman a los retos, por decirlo así. Miren pues cómo está quedando el proyecto con los detalles finales que la profe está realizando. Entonces aquí ya ustedes le pueden poner cualquier otra cosa que quieran hacer. Así es. Los detalles. Y no tienen que ser en Foamy. Pueden ir donde su amiga que hace porcelana y croma y comprarle unos apliques bien lindos y se los podemos colocar. Eso está bueno porque estamos apoyando también a otras talleristas que... Claro, a otras colegas que también trabajan manualidades y que hacen cosas hermosas. Así es. Profe, llegó el momento de despedirnos de nuestros televidentes que estuvieron súper conectados con el proyecto. No, muchísimas gracias a todos por estar ahí pendientes. Espero que este proyecto les haya gustado mucho. Por favor, pendientes por la tarde. Les subo el moldecito. Las que quieran el kit, que es todo, todo el material completo. Me avisan, me escriben por interno. Y nada, esperar que les haya gustado y que sigan pegados, conectaditos con... Hágalo en casa. Claro que sí, profe. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchísimas gracias. ¡Ópale! Me voy feliz con el proyecto del día de hoy. Ya saben, nos vemos con un próximo proyecto, con una profe sensacional como la que nos acompañó hoy aquí en Hágalo en Casa. Nos vemos prontico. ¡Chao! Bienvenidos a este Arte para Niños. Yo soy Mapis y hoy les voy a enseñar para hacer un proyecto maravilloso. ¿A ustedes les gustan los pines? Pues aquí se los voy a enseñar. Miren los materiales. Cartón. Figuritas que te gusten. Tijeras y pegante blanco. Cinta pegante. Canchitos de nodriza. Bisturí. Pistola de silicona. Y ahora sí, amiguitos, a jugar. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro cartón y nuestro dibujo preferido. Yo voy a escoger el ovni. Lo que vamos a hacer es pegarlo a nuestro cartón. Lo pegamos muy bien para que no se nos vaya a zafar ni nada. ¿Para qué es el cartón? Para que coja consistencia nuestro pin. ¿Listo, chicos? Bien pegadito. En este paso, amiguitos, lo que tenemos que hacer es cortar nuestra figura. ¿Vale? Todo alrededor. Hay algunas figuritas que ustedes las pueden encontrar en internet y ya tienen prácticamente este borde. Pero si no, pues procuren que les quede un borde blanco alrededor de la figura. ¿Por qué? Pues porque se van a notar que es un poco más como un sticker. Eso es lo más importante. Vamos a seguir así, muchachos, para que nos quede así. Bueno, ahora vamos a plastificar. Es importante este paso porque nos va a ayudar a que nuestro pin si se moja no se dañe. Pueden usar contact o cinta. En este caso yo voy a usar cinta porque siempre tenemos que ser recursos. Jalamos la cinta, pegamos un bordecito primero, cuadramos nuestro pin y con la manito nos vamos a ayudar a que se pegue. Bueno, y este paso tenemos que tener la ayuda de los papillitos porque vamos a usar el bisturí. ¿Para qué es el bisturí? para empezar a darle el borde a nuestra figura. Si lo hacemos con tijeras de pronto se nos va a dificultar un poquito más. El bisturí es un poco más fácil por eso pues mejor usemos el bisturí. Pero con la ayuda de nuestros papillitos pues se nos va a hacer un poco más fácil y vamos a evitar accidentes. Y este es nuestro último paso amiguitos. Ya estamos a punto de tener nuestro pin. Vamos a tener acá el principio vamos al revés vamos a colocarle una capa de silicona ¿cierto? Eso también pidan la ayuda a sus papitos porque la silicona se calienta muchísimo y los puede quemar. No queremos que nuestros niños se queme. Entonces ponemos ahí nuestro ganchito lo vamos a abrir y lo vamos a poner con la cabeza hacia arriba. Y así queda nuestro proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!